Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal, mi nombre es Demian Argento Y hoy, hoy se viene el superclásico, loco, vamos, vamos Hoy le ganamos a las gallinas, contamos con la bendición de que Villa no juega en Boca Ahora dice él que no quiere jugar en Boca, pero por favor, es Boca que no quiere jugar con Boca, papi ¿No te das cuenta que no está rico en el equipo? Me encanta, bueno, ahora sí, no seas pelotudo, o sea, tipo Hay un quilombo porque quieren dar solamente seis palos por él Y Boca dice, no, espera, muy pocos seis palos, la verdad que sí, muy pocos seis palos por más que no valgas tanto Pero bueno, qué sé yo, viste, nada Estamos en esa casa, mirá, mi viejo tiene este vinito que está, mirá, re piola Si yo gana Boca, me lo re chupamos, loco, eh Y si no gana también me parece, hay que ver, hay que ver, estamos negociando, estamos negociando eso Así que bueno, estuvimos en la cancha de River la semana pasada con Mark Si quieren pueden ver este videito que hice, que se re viralizó en TikTok y en Instagram Era muy bueno, donde de repente me agarran mucho frío Y claro, porque estamos en la cancha de River Bueno, lo hemos jugado con la remera de titular, yo me puse la de 70 porque la verdad que me recabe esa remera, me encanta Y ahora sí, amigos, vamos a ver qué onda la encuentro de hoy ¿Cómo son el superclásico? Dale, 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 dale ¡Ay, qué bien! ¡Ay, ya! ¡Puta madre! ¡Ay, Dios! Pinchasela, papá Chicos, les cuento, me acaba de mandar mensaje Mark Va, mandó mensaje en el grupo que tenemos con Kai Y dice, a ver, a ver, ¿alguno se apuesta algo? Apostamos un helado, un mil, no sé qué Arandado, arandado, mil por mil Le dije, sí, papá, te he puesto un asado, Gil ¿Sabés qué? Hoy, hoy gana Boquita Hoy gana Boquita, olvidate ¡Ey! 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 ¡Qué increíble, loco, qué increíble! ¡Tenso Pérez, mirá, mirá, sucio! ¡Se fue, se fue! ¡Ey! ¡Mano! ¡Ay, la puta! ¡No, no! ¡Sí! ¡Sí, tamá! ¡Concha del pato! ¡Qué hijo de puta! ¡Ay, a dónde le pegaste, papá! ¿Cómo le podés pegar así, boludo? ¿Cómo le podés pegar tan mal? Che, bajó una neblina terrible ¡Al víncula, bajá! ¡Ey! ¡Rájamelo, hijo de puta! ¡Rájalo, boludo! ¡Si se iba solo! ¡Si se iba solo, pavón, boludo! ¡Rájalo, boludo! ¡Le metió un... ¡Digeritazo, le metió terrible! ¡Mirá! 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 ¡Ah, no fue tanto, pero bueno! ¡Nada! No sé, o sea, no le pegó ¡Uuuuuh! Bueno, amigas, amigos, terminó el primer tiempo Un primer tiempo con mucha presión Hubo mucha presión en el medio campo Hubo llegada de los dos equipos La más clara la tuvo River Que se morfaron un gol Era así, gigante Se morfaron un gol gigante Pero el equipo El partido está abierto para los dos River, cargadísimo de amarilla Terminó Se la pasó Fauleando Haciendo caca Como sabe hacer River Y este... Y nada, qué sé yo, viste Estamos en esa Ah, ¿saben qué les quiero contar? Tengo para... Para que vean Con Mark hicimos un blog Que estuvimos en la cancha de River Y me recagué de frío, boludo, mal Así que entre poco va a salir Así que se lo dejo acá un avance Para que vean Y así lo van a dar al canal de él Pero el partido ahora está muerto Está muerto el partido O sea Ahí mi viejo dice que es un asco A mí, o sea Me gusta, me entretiene Pero, viste, ¿qué? Loco, queremos que pateen el arco Y que pateen Y que no se vaya la luna, boludo Eso, básico Pero bueno, nada Vamos a ver qué anda el segundo tiempo A ver si ahora destapamos el vinito Y ya nos ponemos un poco más en tono Night De superclásico ¡Pelobriasco! ¿Qué estás, pelotudo? ¡Pelobriasco! Yo no puedo creer lo que hizo ¡Pelobriasco! ¡Es un pelotudo! Pero por favor Papi, vení solito Estás solito ahí Eran dos Dos contra dos, loco ¡Pelobriasco! ¿Qué te pasa, papi? ¿Qué te pasa? ¿Cuántas bajas te clavaste hoy, loco? ¡Dale! Ahí levantabas un toque en la cabeza Levantabas un toque en la cabeza Y era golazo, boludo Derbe a Villano en dos segundos, pa! Fue falta de Enzo Pérez ¡Fue falta de Enzo Pérez! Porque antes te la habían sacado Según el con Paul No para el tío Bueno, ahí tienen el comentario picante de mi viejo, de fondo Sacame a Villano, que te imploro Poné a alguien, poné a... Bueno, pero si no hay nadie para poner, tampoco es un tema, ¿viste? Tiene, boludo Pueden poner a Cardona Pueden poner a Zedallo Pueden poner a Molina Ya puede entrar Cardona, tranquilamente Dejate de joder, boludo, ruso Me tenés las pelotas llenas Mi asco es el hermano no reconocido de Soldano, hijo de puta ¡Eh, Boca! ¿Pero qué hacen? ¡La concha del pato! ¡Ruso, metá a Cardona! ¡Pero son pelotudos! ¡Pero cómo puede ser! ¡Se la dan el pelotudo! ¡Están marcados por dos millones de jugadores! ¡Pero son pelotudos! ¡Estamos saliendo! ¡Tienen espacio! ¡Qué mierda hacen! Esporádicas Hay una lentitud de Varela De pararla como si no existiera el rival De pararla de espalda Y pero se la dan a Varela Está tan rodeado el pelotudo ese ¡Un último partido contra Talleres! ¡Puede de par de Jorda, peguen a Ramírez! ¡La re puta madre, Ramírez! ¡Pero loco! ¿Qué les pasa? ¡Tienen caca en los pies, boludo! Ahora empiezan los momentos Que se me congelan las buenas ¡Qué bronca, boludo! Esto es todo culpa de Russo, eh ¡Obvio! Boludo, lo viste a... ¡Bandarlas en tres veces el mejor partido! ¡Visto, es bobónico! Ahí a la izquierda de Cardona No tiene que atenderle, doctora Celi porque... ¿Lo viste a la izquierda? ¡Gritándole! ¡Dale, haces los cambios! ¿Viste? ¡Vente el paseo filtrado, Caracán, que no pronto recupera a Ramírez! ¡Qué respuesta de Boca! ¡Pica para Boca! ¡Pica para Boca! ¡Ay, la re puta madre! ¡No te odias! ¡Esto qué es! ¡Busca a Cardona! ¡No te odias! ¡No hay mediocampo, loco! ¡Claro, boludo! ¡Vamos, Weigan! ¡Vamos, Weigan! ¡Ay, Dios! ¡Dale, Cardona! ¡Ale, Cardona! ¡Arriba, Cardona! ¡Arriba! ¡La re puta madre! ¡No lo puedo creer! ¡Estamos yendo a penales! ¡Yo, la verdad, no entiendo de este ruso qué mierda está haciendo! ¡O sea, hasta aquí a Arriba le gritaba, loco! ¡Mete los cambios! ¡Mete los cambios! ¡Dale, boludo! ¡Qué sos! ¡Pero no entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo qué pasa! ¡Vamos a ganar, vamos a penales! ¡No sé! ¡A ver! ¡Boludo! ¡Si Cardona no está para jugar todo el partido! ¡Ya está! ¡Que no juegue en Boca! ¡Pero si no, metémelo, boludo! ¡Cardona lo quiero en el equipo! ¡No quiero que jueguen todo el partido, boludo! ¡No me lo puedo meter 10 minutos donde termine el partido! ¡Es una locura, boludo! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Qué sé yo! ¡Nada! Bueno, ahora vamos a ver qué onda los penales. Seguramente Boca va a ganar los penales. Se lo digo desde ya. Ya sé que lo vamos a ganar. Y... Y... Bueno, nada. A ver qué onda. Igualmente voy a editar primero los penales y después el partido completo. Así que... Vean primero los penales y después vean la reacción del partido completo. ¡Claro que sí! Así que, bueno, amigas y amigos, vamos a ver cómo sale esta definición por penales del superclásico. Que... Nada. Yo quiero que pase Boca, loco. No quiero que nos quedemos fuera de otra copa, ¿me entiendes? Estoy re caliente. Así que, bueno, vamos a ver qué onda. ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Vamos! Este tiene pinta de ser amorfa, eh! ¡Vamos! ¡Toma, Loren! ¡Toma! 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 ¡Ay, qué vamos! ¡Qué lindo, Dios! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Tenía pinta de ser amorfa? ¿Tenía pinta? Es pibe, boludo. Claro. Los nervios. ¡Penal muy importante! Todos los amperos en este penales de Ramírez. Después de dar más, amigo, más de tranquilidad a sus compañeros de Carmen de Fidón. Los inicio, los inicio de ella. ¡Cantona! Se siente, se siente. El asado de Ramírez está presente. ¡Pas por el segundo, Ramírez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Bien pateado. Bien pateado. Lejos de la regla. Aún esperando. A ver la carita de Brian. Este tiene pinta de la tira afuera. Por arriba. Por arriba. Por arriba. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡No va! ¡Afuera! ¡Te dije! Se siente, se siente. ¡El asado está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡El asado está presente! Yo voy, eh. Yo voy. A mí Mar... Che, Mar, Mar, te suma gente, Mar, ¿eh? ¡Te suma gente para el asado! Mar, paga. Ya fue, Mar. Yo pongo la parrilla y vos poné la carne. Y te venís a comer acá. Ya fue. ¡Vamos, pavón! ¡Pavón! 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 Dale que celebramos con Minardo, ¿eh? ¡Celebramos con Minardo acá! La acarició Armani. Armani andó a acariciar a tu perro. ¡Tuy, pueblo, cantó! ¡Vamos, vamos, vamos! LA CARA DE GALLARDO! LA CARA DE GALLARDO! LA CONCHA NAVACA, LA CONCHA NAVACA Ya está, ya está, ya está Ya está Ya está Sigue gol, chau, gallina Sigue gol, chau, gallina Izquierdo no va a patear NOOOOO Izquierdo, la re puta madre Cuanta presión Cuanta presión Sobre tu sombra, Izquierdo NOOOOO Bueno, a ver, Izquierdo Vamos a concentrarnos en esto que es importante, ¿sí? Energía, vamos La metes abajo, 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 abajo VAMOS 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 TOMA VACHINA PUTA TOMA 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 DEJAMOS DE AFUERA DEJAMOS DE AFUERA TOMA Hay tenés Tomás Esto 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 me lo tomo ahora Para el asado con Mar Vamos a comprar otro vinito Mar, tenés que pagar un asadito Disculpame Vos que hiciste apostar Te hiciste el canchero Eh, chicos, pero No apostamos nada No apostamos nada Dije Ahí tenés, tenés el asadito Yo te puse Sí, sí, papá Y tenés el asadito Eh, eh Ay, Dios Qué felicidad O sea Estoy feliz por un costado Y por otro también Estoy muy feliz Por todos los costados Pero igual a Ruso Quiero que no se lo lleven ¿Viste? O sea Loco Ruso, basta Basta O sea, sos un gran director técnico Sos un grosso ruso Pero Ya está Listo No quiero estar más en Boca, boludo O sea, no me gusta Quiero que venga a Bataglia Por favor, te lo pido Que venga a Bataglia Sinceramente Te re respeto, Ruso Te re banco Pero ya no te banco más en Boca Te banco en otro club En Boca no Ay, Dios Qué nervio Por favor, me estaba abriendo la cabeza ya Me tomó una pastilla, boludo Terrible Terrible Uff Así que bueno, nada Amigas, amigos Voy a subir ahora La parte de los penales primero Después sube el partido completo No se lo pueden perder Porque está buenísima la reacción Este Arre que lo decía yo encima Este No, después está buenísima Arre Este Y Como le digo En el video completo No se pueden perder No se pueden perder El videoblog Que armamos con Marc Miranda Que nos fuimos a Al Museo del Monumental Si, yo me metí en el gallinero Y una porquería Porque hacía un frío No saben, me re gripe encima El frío que chupé Miren, hay un video que subí Que justamente estoy estornudando como loco Porque estoy adentro del gallinero Y hoy se demostró Que son un freezer Mirá, son un freezer con pierna Ahora Ahora sí Íbamos con diferencia de 9 A favor de Boca En el historial del clásico Ahora estamos 10 10 Arriba de ustedes ¡Gallina! Así que bueno, nada Les mando un beso muy grande a todos Y nos vemos en el próximo video ¡Chau chau!